¿Qué es el sistema de fabricación flexible de piezas de grandes dimensiones? Estamos aquí delante de Megarob. Este sistema que hemos desarrollado es una plataforma para la fabricación flexible de piezas de grandes dimensiones, más de 10 metros, totalmente automatizada y que pretendemos conseguir muy buenas precisiones y muy buenos acabados. En este caso lo que vamos a hacer es una aplicación típica de lo que se llama Megarob. El corte o recanteado de una pieza de composite de grandes dimensiones es una pieza que tiene 12 metros de largo, 2,5 de ancho por 1,5 de alto y actualmente las operaciones que vamos a realizar se vienen haciendo a mano con toda la problemática que eso conlleva. El principal problema es un problema a nivel de salud para los trabajadores. Es una pieza de composite que cuando se recantea o se corta genera gran cantidad de fibra en suspensión que es perjudicial a nivel de respiración. En este sistema al no estar el operario cerca de la pieza todos esos problemas se evitan. Además actualmente con el proceso manual los errores en el trazado de todo el tipo de recanteo son muy altos. Con el sistema totalmente automático y de gran precisión lo que vamos a conseguir son recanteos de gran calidad y gran precisión. Además todo este sistema sería extrapolable a cualquier pieza de composite. En este caso hemos elegido una de las aplicaciones más complicadas porque si miramos la sección de esta viga es una viga que está formada por diferentes capas de carbono y vidrio embebidas en una matriz epoxi pero tiene grandes espesores de pieza. Además son espesores variables entre 20 y 40 milímetros lo cual para este tipo de tipología de pieza es muy grande. Además son bastante heterogéneas por lo cual las capas de carbono y vidrio no están distribuidas de forma equitativa en toda la sección de la pieza. La aplicación está a esta pieza, en este caso esta viga, es una viga que posteriormente va a ir aplicada a la fabricación y a la construcción de puentes. Una aplicación bastante novedosa que permite tener un sistema estructural de grandes prestaciones mecánicas con muy bajo peso y que se puede implantar sobre todo en ambientes de alta corrosión o ambientes salinos. Gracias por ver el video.